Saludos amantes de la psicología. Para aquellos que no saben qué representa esta máscara, me presento ante ustedes. Yo soy Anonymous. Pero no se asusten, pues no vengo esta vez a privarles de algún medio de comunicación o alguna red social. Relájense. Todavía podrán entrar en su Facebook. Estoy frente a ustedes para hacerles una pequeña y breve introducción. Gordon Alport nació en Montezuma, Irlanda, el 11 de noviembre de 1897, y falleció en Cambridge, Massachusetts, el 9 de octubre de 1967. Fue un destacado psicólogo de su generación, que entre los años 30 y 60 del siglo XX, desarrolló una de las más controversiales teorías de la personalidad, en donde define que los seres humanos poseen la tendencia a satisfacer sus necesidades biológicas de supervivencia, a lo cual Alport llama funcionamiento oportunista, que según señala, se caracteriza por su reactividad, orientación al pasado y su connotación biológica. Como también un tipo de funcionamiento, que se caracteriza por ser propenso a la actividad, orientación al futuro y que es psicológico, a lo cual Alport definió como el propium o el funcionamiento propio. Alport definió el self o el propium desde dos direcciones. La fenomenológica, que postula que el self es algo que se experimenta, que se siente. Alport sugirió que el self está compuesto por aquellos aspectos de la experiencia que percibimos como esenciales, lo opuesto a lo incidental o accidental, lo cálido o querido por el yo mismo, y lo central, lo opuesto a lo periférico. Y la funcional, que sugiere que el self tiene siete funciones primarias, las cuales surgen en ciertos momentos de la vida. Para explicar mejor este punto, a continuación detallaré brevemente cada una de las funciones. La sensación corporal se desarrolla en los dos primeros años de vida. Postula que tenemos un cuerpo, sentimos su cercanía y su calidez, y a la vez, tiene sus propios límites que nos alertan de su existencia a través del dolor y la injuria, el tacto o el movimiento. ¡Ah, con permiso señores! Yo nunca he jugado a los quemados. ¿No juegan a los quemados en Francia? Pues no, que no soy francés. Es muy simple. Uno de este equipo trata de pegarle en la cabeza a uno de este con una pelota. ¡Hostia! Si la pelota te da, estás fuera. Si la agarras, sale él. El equipo con más niños, gana. ¡Bajo, qué divertido! No lo es, duele. No sé cómo lo permiten en la escuela. A jugar. La identidad propia se desarrolla en los primeros dos años de vida, en donde nos vemos como un ente individual, separado y diferenciado de los demás. ¡Listos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sí, sí! ¡Les gusta el rap! ¡Sí, les gusta el rap! ¡A la base, Mar! La autoestima se desarrolla entre los dos y cuatro años de edad. Postula que llega un momento donde nos reconocemos como seres valiosos para otros y para nosotros. Lo siento, Kyle. Debí haberte dicho que la cirugía era solamente cosmética. ¿Y quiere decir que no soy un delfín real? Vengan conmigo y por poco dinero los regreso a su estado original. Pero ¿y el señor Garrison? ¿No podrá ser como antes? ¿Saben qué? No importa. Aunque no sea realmente una mujer, todavía me gusta mi nuevo yo. Prefiero ser una mujer que no menstrua a ser una marica. La autoimagen se desarrolla entre los cuatro y seis años de edad. Se refiere al reflejo del self. La impresión que proyecto a los demás, incluyendo mi estima social o estatus y mi identidad sexual. Alpor define esta función como el principio de la conciencia, el yo ideal y de la persona. Vea cómo se vería en el infierno. ¡Papá! No está mal. Su manzana con caramelo, señor. La adaptación racional. Se aprende predominantemente entre los seis y doce años. La persona empieza a desarrollar sus habilidades para lidiar con los problemas de la vida de forma racional y efectiva. Homero, quiero saber qué haces al salir del trabajo. March, no voy a mentirte. El esfuerzo y lucha propia. Según Alpor, se inicia luego de los doce años. Se refiere a la expresión del self en términos de sentido de dirección y propósito. Metas, convicciones, demandas, planes, etc. Mario, lo lograste. Me salvaste. Muchas, muchas gracias. Alpor sostuvo que si el propium se desarrolla de esta forma, entonces también desarrollaríamos rasgos personales o disposiciones personales, que son aquellas características únicas e individuales que la persona posee. Un rasgo o disposición personal se define como una estructura neuropsicológica generalizada, con la capacidad de interpretar y manejar estímulos funcionalmente equivalentes, y de iniciar y guiar formas conscientes con un comportamiento adaptativo y es... Al por separa los rasgos o disposiciones en cuatro clases. Los rasgos comunes, refiere a las disposiciones que posee una cultura y que cualquiera reconocería y nombraría. Los rasgos centrales, a los que Alpor define como la piedra angular de la personalidad, y que la mayoría de las personas tienen entre cinco y diez de estos rasgos. Y también existen los rasgos secundarios, que son aquellos que no son tan notorios o generales. Las preferencias, las actitudes, son todos rasgos secundarios, postula Alport. Finalmente, están también los rasgos cardinales, que son aquellos que prácticamente definen la vida de las personas. Relativamente, pocas personas desarrollan un rasgo cardinal, y si lo hacen, es en un periodo bastante tardío de la vida. El siguiente punto a tratar es su cuenta de Facebook, profesora Wong. No mentira, era una bromita. Como siguiente punto, explicaré a qué se refirió Alport con su concepto de madurez psicológica. Alport refiere, que la madurez psicológica se logra al poseer un propio bien desarrollado, y un rico y adaptativo grupo de disposiciones, a lo cual Alport llama salud mental. Establece siete características principales. Ampliación del self, específicas y duraderas, como por ejemplo, el compromiso, o el amor hacia los seres que nos rodean. Relación de simpatía del yo con los demás. Seguridad emocional y aceptación propia. Percepción conforme de la realidad. Desarrollo de competencias y habilidades enfatizadas en la solución de problemas. Autobjetivación, o en otras palabras, desarrollo de la introspección. Una filosofía unificada de la vida, que incluya una particular orientación hacia la valoración, sentimientos religiosos, diferenciados y una conciencia personal. Interesante, ¿verdad? Seguro están pensando cuántos de ustedes poseen ahora estas características. ¡Ninguno! Digo, ninguno es Alport para decirlo. A continuación, mi siguiente y final punto. La autonomía funcional. Alport explica en su concepto que los motivos actuales que poseen las personas son independientes de sus orígenes. En otras palabras, aquellas acciones iniciales que te llevaron a tu actual estado de autonomía, están aislados de su procedencia inicial. Alport presenta este concepto de dos formas. La primera, a la que nombra autonomía funcional perseverante, refiriéndose a aquellos hábitos y conductas que ya no sirven para sus propósitos originales, pero aún así mantienen vigencia en el individuo. Como por ejemplo, la segunda, a la que denomina autonomía funcional del propium. Está dirigida al self más que a los hábitos. Define que el self puede cambiar de una acción negativa anterior a un resultado contrariamente positivo. Como por ejemplo, Un hombre que de niño actuó egoístamente en la actualidad es un individuo generoso porque ha convertido ese acto en un valor. Esto es todo mis futuros psicólogos. Nos vemos en el fin del mundo. Un hombre que de niño actuó egoístamente en el individuo.